... Amigas y amigos, continuamos en los estudios con Gilbert Caro. Él fue parlamentario en Venezuela, todavía sigue siendo legítimo representante de la Asamblea Nacional de nuestro país desde 2015 y también fue preso político de nuestro país. Gilbert, Estados Unidos en estos momentos, en la sala situacional, tanto en la Secretaría de Defensa como en el Departamento de Estado como en el propio Palacio de la Casa Blanca, hay mucha preocupación por el escenario geopolítico mundial que tiene al mundo de cabeza en estos momentos por la tensión. No solamente por esta guerra sostenida luego de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, sino también por lo acontecido ya hace más de una semana en Israel luego de la incursión de Hamas. Pero ha tenido este pronunciamiento importante a favor del sostenimiento de este instrumento de recuperación por la crisis que atraviesa Venezuela. Venezuela tiene años atravesando esta situación. A pesar de lo que digan en nuestro país, con estos influenciadores, creadores de contenido que dicen que Venezuela se está arreglando, no se está arreglando nada. Son rincones muy específicos de Venezuela que no incorporan a una gran parte de la población, un porcentaje que no supera los dos dígitos. Entendiendo esto, ¿Estados Unidos pone contra las cuerdas en estos momentos a Miraflores, a Nicolás Maduro y a sus cómplices? Sí, mira, como tú decías bien, Venezuela en ningún momento se ha arreglado. Y creo que evidentemente pudimos ver cómo un joven fue votado de un canal privado porque ese canal le sirve a la dictadura. Y cuando en un país el comunicador social no puede expresarse o el ciudadano que tiene ideales, que tiene sueños, que no puede crecer en familia, que no tiene oportunidades de trabajo, no puede arreglarse un país que no le brinda oportunidades ni derechos sociales, ni derechos de libertad de expresión. Por eso, Venezuela está en un proceso complicado de negociación. Y esa negociación tenemos que entenderla por el costo que le genera a la dictadura sentarse. ¿Cuál es el costo mayor? En que en los procesos, quienes hemos estudiado los procesos de transiciones del mundo, como Sudáfrica, que tuve la oportunidad de estudiarlo en prisión y dedicarme a ello, este proceso que vivió Sudáfrica y que vivió Chile habla sobre las partes en conflicto, pero también cada parte en conflicto tiene conflictos en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro del chavismo hay unos conflictos y hay unos intereses de quienes no tienen precio a su cabeza. Y aquí es muy importante. Diosdado, cabello, tú tienes 10 millones de dólares sobre tu cabeza. Nicolás Maduro tiene 15 millones de dólares sobre su cabeza. Ahora, ¿qué pasa con esta cantidad de militares que están sancionados? No pueden salir de Venezuela. Ustedes añoran y quieren salir del país, pero también muchísimos militares, algunos tienen 5 millones de dólares sobre su cabeza y otros. Ese costo de quienes no tienen ese mismo precio, hay una disyuntiva entre ellos mismos, entre quienes quieren salir de allí y quienes están buscando la manera violenta de quedarse. Hoy vimos una evidente demostración de violencia contra María Corina Machado. Ahora, ¿quiénes tienen que llamarle la atención a los violentos? Aquellos que quieren salir bien parados en la negociación. Y estoy hablando al chavismo. Ustedes saben que la garantía que da la negociación es garantía hacia la democracia, es garantía a lo que le han dicho sus mismos compañeros de ideología de Latinoamérica. Al chavismo lo han llamado y lo han sentado presidentes del mundo entero hasta de izquierda. Y este no es un problema de izquierda o de derecha. Nuestro problema es un problema humano. Que ellos no tienen conciencia sobre la señora que en el río negro le arrebató, las aguas le arrebataron a su hija. Ellos no tienen conciencia de la gente que ha muerto en el Darién, de quienes a diario se desprenden de trenes como el tren de la muerte y se lleva las vidas de los venezolanos. La gente que viene cruzando fronteras porque está buscando un pedazo de pan. Ellos no tienen conciencia de eso, nosotros sí. Y quien les está hablando tiene conciencia de que la negociación busca liberación de presos políticos, busca que se sacie el hambre de los venezolanos, que un venezolano pueda cobrar dignamente y no cobre un sueldo de miseria, que una enfermera pueda ejercer su profesión, que un joven cuando se casa pueda ejercer, pueda tener y brindarle a su esposa una casa, un hogar, un transporte, una educación a los niños. Eso ustedes lo desbarataron. Ahora ustedes tienen un grave problema entre quienes quieren negociar y quienes no. Y quienes se sentaron allí saben que las elecciones van, que las primarias van, y que aquí no perdamos el foco. Y con esto quiero ir concluyendo. Hermanos venezolanos, si usted ama su país, si usted ama su bandera, está bien que la Vinotinto ganó. Eso está perfecto. Pero el domingo hagamos una fiesta democrática y metamos los goles contra el chavismo de meter y poner el voto. Por eso el Diosdado decía, la papeleta, bueno, nuestra propuesta en voluntad popular es que nos contemos y que el voto en el exterior con las presidenciales vayan. Porque estoy seguro que meteremos más de 4 millones de votos en papeleta. Y que se cuente voto a voto cada papeleta. Esto es muy importante, Gilbert. Esto sin duda que debe ser punto de honor porque lo conversaba ayer con José Amario Graterol de 20 Venezuela. Él afirma que es necesario entender que el proceso de primaria es el comienzo. Es un milagro para la búsqueda de nuestra estabilidad como político social. Se merece Venezuela. Pero es uno de los tantos milagros. El próximo debe ir encaminado hacia la elección general. Y nosotros lo hemos dado. Llevar ese milagro ha tenido sacrificio. Como lo tuvo el doctor José Gregorio Hernández, su sacrificio. Como tuvo Gandhi, su sacrificio. Mandela, su sacrificio. Habemos muchísimos venezolanos que lo hemos dado todo y lo seguiremos dando por la democracia y el rescate y la paz de nuestro país. Una paz y que todos los derechos sean para todas las personas. Muchísimas gracias a Gilbert Caro. Él es diputado del Parlamento legítimo venezolano. Diputado legítimo del Parlamento en su sesión de 2015. Y también fue preso político. Estaba con nosotros en los estudios de EBTV en Dígalo. Que ya venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!